Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Clara Chiamarty sigue siendo el eje que conecta las polémicas entre Gerard Piqué y Shakira. La joven catalana, actual pareja del ex futbolista español, ha tenido que cargar con un montón de críticas debido a su aparente enamoramiento de Gerard Piqué. En las últimas horas, según trascendió en medios de entretenimiento, fue noticia que la joven no tendría el respaldo de los hijos de Piqué, esto conforme manifiestan los paparazzis, debido a que no disfrutarían del rato con ella. Así lo dijo Jordi Martín. Ahora, tras esa información, se conocieron unas fotografías que muestran a Clara Chia como nunca antes, sin ningún reparo ante las cámaras. La joven sonríe y posa, esto, según el diario catalán El Nacional, en la terraza de la mansión que solía ser de Shakira. En redes sociales se conocieron un par de imágenes que muestran a Clara Chia bastante suelta. En la primera impresión, la joven aparece lucir una seguridad ante la cámara, que pocas veces se le había visto, su confianza para posar ante el lente, una novedad para sus seguidores. Además de eso, lo que llamó la atención es que el lugar donde la joven se reencontró habría sido la mansión en la que Shakira solía vivir, al menos así lo reseña El Nacional. No es el pequeño balcón donde estaba la bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas. Una mesa de madera gastada por la lluvia, señal inequívoca de que Shakira no tenía intención de renovar los muebles. Hasta el momento nadie del entorno de Clara Chia y Piqué ha confirmado que las fotografías hayan sido en la antigua mansión de Shakira. Aún así, los seguidores de la joven catalana son certeros en redes sociales. Clara Chia reina en la antigua casa de Shakira, aseguran en un tono que da cuenta que la novela de la separación de la barranquillera y el exjugador está lejos de terminar.